¿Cómo están? Bueno, yo quiero, más allá de cantarles, quiero contarles una historia. Una historia que habla Que habla un poco sobre mi todo amor Bravo, un aplauso porfa Bueno, como les contaba Esta es una historia más o menos De mis dos amores Y esta canción a mi A mi me hace sentir muchas cosas Y yo esas cosas las quiero Las quiero compartir con todos ustedes Así que por eso les pedí a mis compañeros Que me acompañaran en esta pieza Sé Que cuando tú no estás Una parte de mí Necesita lo que tú me das Y esta ofensa lo voy a ocultar En mí siempre estarás En ti no me das Yo solo una vez Sé Que cuando tú te vas Todo pierde sentido Y la vida no sé a dónde va Y al final Siempre vuelves a mí Como yo vuelvo a ti Contigo encontré Como yo vuelvo a ti ¡A ti no me das O sea, tío! No me da No me da No me da No me da Bueno, como yo les contaba, tenía dos amores Y este es uno de mis grandes amores Mi guitarra Mi guitarra sirena que Que a veces me ayuda a expresar Lo que siento cuando no lo puedo hacer solo con palabras ¿Cómo podría yo ser feliz si no te tengo a mi lado? Si ya eres parte de mí, ¿cómo quieres que ahora suelte tu mano? Sin cada paso que doy, eres parte de todo lo que hago Mi corazón no me deja engañarlo Y cada vez que te alejas te extraño De a poco voy entendiendo que nada era como yo creía Nunca pensé enamorarme y ahora es la fuerza de mi vida Habiendo tantos peces en el mar, sirena, hay solo una Y por eso cada noche de luna Estar sin ti es como una tortura Por favor enseñan a vivir sin ti Sé que cuando tú no estás Una parte de mí necesita lo que tú me das Y esta vez no lo voy a ocultar En mí siempre estarás Siempre estarás Siempre estarás Solo una vez Como te iba a querer lastimar y dañar algo sagrado Como sería capaz Sé arruinar todo lo que hemos logrado Pero lo admito A veces me cuesta y estoy algo agotado Pero aunque quiera no puedo olvidarte Porque una marca en mí tú dejaste Sé que cuando tú te vas Todo pierde sentido Contigo Y la vida no sé a dónde va Y al final Siempre vuelves a mí Como yo vuelvo a ti Como yo vuelvo a ti Contigo Contigo en la calma Sé que cuando tú no estás Una parte de mí necesita lo que tú me das Y esta vez no lo voy a ocultar En mí siempre estarás Escúchame una vez Solo una vez Sé que cuando tú te vas Todo pierde sentido Todo pierde sentido Y la vida no sé a dónde va Y al final Siempre vuelves a mí Como yo vuelvo a ti Contigo en la calma ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!